Que se use y es voluntario, desde luego, en la construcción, ya sea en ampliar las aulas, en las bardas, en las aulas de usos múltiples, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción. Ya después, ya vemos en la próxima entrega, porque esto es anual, es por ciclo escolar, si utilizan los recursos con otros propósitos. Pero ahora es muy importante reactivar la industria de la construcción y darle ocupación, darle trabajo a los trabajadores de la construcción. Estos son los empleos que consideramos se pueden generar. Así vamos a actuar en todo y vamos a seguir ampliando el programa. Aquí hablamos de alrededor de 50 mil escuelas, son 170 mil en el país de educación básica y todas van a recibir.